Música Nariante Sesión de Pilates 15 En la clase pasada trabajábamos piernas Hoy vamos a trabajar como dije cintura escapular Conjuntamente con los brazos y cervicales Y para eso te pedí que tuvieras Dos botellas de plástico de agua O dos termos que tuvieras del mismo peso Acárate que tienes una sesión de calentamiento y estiramiento Que puede complementar a esta clase principal Vamos a agarrar de una vez las pesas Buscamos la postura básica neutra de pie Colocando la planta de los pies bien apoyada Separada hacia el ancho de la cadera Abrimos los dedos de los pies Llevamos el peso hacia el centro de la planta El talón debe estar oculto detrás de los dedos de los pies Relajamos la rodilla para que suba la pelvis Y baja el sacro Tiene que desaparecer la curvatura de la zona lumbar Tienes que subir la pelvis y bajar el sacro El límite es que no contraigas los glúteos Acuérdate de mantener el abdomen transverso contraído en un 30% Y inhalamos y expandimos las costillas lateralmente Respiración lateral También utilizamos hoy la auxiliar Que es también utilizar el pecho Se ensancha lateralmente Mientras tenemos el abdomen contraído en un 30-40% Al exhalar contraemos el abdomen en un 100% Unimos el ombligo y cerramos las costillas ¿Verdad? Y cerramos y relajamos el pecho Inhalando por la nariz Exhalando por la boca como si soplara por una parcha Muy bien Relajamos los hombros La barbilla paralela al suelo Una vez ya con la postura básica neutra Vamos a comenzar el trabajo Vamos a empezar primero abriendo Al mismo tiempo que voy a Vamos a hacer un trabajo disociado Pero en algunos momentos Para no estar sin el trabajo de piernas Voy a ir cambiando la postura de las piernas Para que a la vez estén tonificándose Vamos a abrir los brazos a esta altura Y voy a llevar a la altura de los hombros Sin encoger los hombros Y sin subir los brazos más arriba de los hombros En cruz a los lados Con las palmas de la mano mirando hacia abajo Y voy a exhalar al abrir y al inhalar Como si me fueran a colocar las botellas Debajo de las axilas Debajo de las ingles Y voy a exhalar Exhalo, estiro Inhalo Flexión Exhalo, estiro Despacio Inhalo, flexión Una más Muy bien Bajamos Vamos a hacer ahora Una apertura de piernas Pero voy a colocar la pierna derecha Hacia adelante Y la pierna izquierda Se queda en el sitio donde estaba O la puedes mover un poquito más hacia atrás Si quieres separar mucho más las piernas Relajamos las rodillas Ahora vamos a hacer el ejercicio Con los brazos mirando hacia abajo Hacia el suelo Y vamos a hacer lo mismo Voy a flexionar Y voy a llevar las pesas Hacia las axilas Exhalando Exhalando Estiro los brazos Inhalando Flexiono No encojan los hombros Última vez Cambiamos y repetimos ahora Pierna izquierda adelante Derecha a atrás Ahora vamos a llevar los brazos Hacia el frente Y voy a hacer lo mismo Voy a llevarlos Las pesas Me voy a colocar de lado Para que se vea mejor Y manteniéndolas A la altura de los hombros Voy a flexionar Como si quisiera Tirando la botella ¿Verdad? O hacia O las pesas Hacia las axilas Trabajando Cintura Estacular Hombros Brazos Exhalo Estiro Inhalo Flexión Última vez Cambiamos de pierna Y ahora es con la palma De la mano Hacia arriba Y entonces Vamos a hacer como Un giro Voy a poner de frente Para que se vea mejor Palmas de la mano Hacia el frente Y hago un giro Llevando las botellas Siempre Hacia el pecho Exhalo Exhalo Estiro Inhalo Flexión Exhalo Estiro Inhalo Flexión Una más Solita Muy bien Separamos las piernas Ahora a uno y medio De los hombros Flexionamos las rodillas Y buscamos la postura Básica Lenta Vamos a ir Haciendo unos círculos Desde atrás Hacia adelante Y vamos a ir Flexionando la cadera Hacia arriba Y hacia atrás Y voy a bajar Todo lo que pueda Cada quien lo hace A la altura que deba Si no bajas hasta el suelo Pues te quedas arriba Y proyecta Y hacemos un círculo De abajo Hacia arriba Ahora También lo puedes hacer Como si recogieras Agua Haciendo un círculo Con el brazo Flexionando Ambas piernas Ok El cuerpo está En el centro No te indignes Ni lleves el peso Hacia la derecha Estirando la pierna Izquierda Exhala Hacia abajo Inhala Hacia arriba Última Muy bien Y ahora Vamos a hacer lo mismo Con el lado izquierdo Inhala Arriba Exhala Hacia abajo Última Hacia abajo Muy bien Ahora Voy a flexionar Y llevar el peso Hacia la pierna Hacia la pierna Derecha Dejando estirada La pierna Izquierda Voy a flexionar El brazo Derecho El brazo Izquierdo Lo voy a dejar A lo largo Del cuerpo Y voy a ir Hacia abajo Hasta donde pueda Estirando la espalda Ok Y estirando El brazo No hace falta Que eches el cuerpo Hacia arriba Y hacia atrás Pero si no tienes Otra manera De hacerlo Es más cómodo Para ti Porque tienes Problemas En la columna Hazlo Si no Es llevar Simplemente El peso Y flexionar La pierna Derecha Proyectar El cuerpo Hacia adelante Estirando La columna Y estirando El brazo Y regresa Siempre la rodilla Está flexionada Y se va a flexionar Mucho más Cuando bajas Exhala Hacia abajo Y nada Hacia arriba Una más Muy bien Estiramos Ahora el brazo Derecho Flexionamos El brazo Izquierdo Ahora Tiene No proyectar La cadera Hacia arriba Y hacia atrás A menos que tengas Problemas En rodillas O en la espalda Llevas el peso Ahora hacia la izquierda Sin forzar Y sin que la rodilla Supere demasiado A los dedos De los pies Proyectas el cuerpo Y la espalda Hacia adelante Y estiras el brazo Al bajar Y flexionas Al subir No hace falta Flexionar Y estirar la rodilla La rodilla Siempre está Flexionada Lo que pasa Que se va a flexionar Más Cuando bajas No mires Hacia el frente Ni hacia el suelo Exhalando Hacia abajo Inhalando Hacia arriba La pierna derecha Estirada Si te molesta mucho Pues relájala un poco Una más Muy bien Cerramos las piernas Y nos ponemos En la postura De cuatriperia Rodillas separadas Al ancho De la cadera Metemos la pelvis Hacia adentro Apretamos el abdomen En el pecho Cae por la verdad Movemos los hombros Hacia atrás Puedes apoyar Con los de los pies O el entero Las manos delante De las rodillas Dibujando una línea Imaginaria Y que estén justo Debajo de los hombros Muy bien Vamos para esto A girar la pierna Ahora izquierda Y la vamos a pasar Hacia el lado Derecho Y vamos a Pasar después La pierna izquierda Hacia el lado La pierna derecha Hacia el lado izquierdo Vamos a hacer Cinco nada más Para darle un poco De trabajo A la parte inferior Del cuerpo Mientras relajamos Un poco Y descansamos Los brazos Exhala hacia los lados Inhala hacia el centro Última vez Derecha Y ahora Izquierda Muy bien Dejamos la pierna Derecha Estirada hacia atrás Con el talón Caído Así Mirando El talón Debe mirar Hacia el lado derecho Los pies de los pies Apuntan hacia el lado izquierdo Y voy a flexionar El brazo derecho Estirando Hacia arriba Despacio Exhala hacia arriba Y nada hacia abajo Si para ti es muy fuerte Apoya el codo Y antebrazo Y lo haces con el codo Y antebrazo apoyado Exhala hacia arriba Gira la cabeza Gira un poco el torso Siente el trabajo En la cintura estapulada En la espalda Media superior Exhalamos Trabajo también De trice Y de cervical Última vez Muy bien Traemos la pierna Ahora Izquierda Y ahora Estiramos la derecha Igualmente El talón apunta Ahora hacia la izquierda Y los dedos De los pies Hacia la derecha Acuérdate Puedes apoyarte En el codo O en la mano Y ahora vamos Con el brazo izquierdo Exhalando Hacia arriba Inhalando Hacia abajo Una más Muy bien Traemos las dos piernas Y abrimos ¿Ok? Y vas a sentir El trabajo Inhalando Si no puedes hacerlo Abre hacia los lados Alternadamente Sintiendo también El trabajo En el tope Cuatro ¿Va? Aquí Y sobre todo En las escándulas Abrimos También si quieres Que levantas De rodillas Y se siente El trabajo Verdad fuerte En esta zona De las patas O lo haces aquí También para Estirar un poco Los dos O alternadamente O realizas Los dos Si deseas Exhalas Exhalo Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Inhalo Inhalo te puedes sentar normal o sentar aquí y hacemos simplemente una respiración, inhalamos expandimos las costillas contraemos el abdomen en un cien unimos el ombligo, cerramos las costillas muy bien, te espero en la próxima sesión donde vamos a trabajar cardio en la misma tónica de estas sesiones de adelgazamiento y nos vemos en el próximo video